Soy Emilio Pazmiño y hoy estamos aquí en el Bosque Nublado del Ecuador buscando algunos de los mamíferos más extraños que viven aquí en la selva y en solo momentos yo creo que va a aparecer uno aquí atrás mío en el comedero así que escondámonos a ver qué aparece El Bosque Nublado del Ecuador es uno de los mejores lugares del mundo para observar aves tucanes, tangaras, drogones, loros y especialmente los colibrís regularmente visitan los comederos y acá se los puede apreciar de una manera que sería imposible de conseguir buscándolas caminando por el bosque pero para observar a los mamíferos vamos a necesitar más paciencia que con las aves ya que estos depredadores no han perdido su miedo a los humanos de la misma manera pero afortunadamente esta mañana no faltó esperar mucho hasta que apareció el primer mamífero del día el cabeza de mate esta especie es un miembro de la familia de las comadrejas conocida como los mustélidos al igual que otros miembros de esta familia como el hurón o el zorrillo pestoso ellos tienen un olor característico bien fuerte producido por unas glándulas especiales pero no lo usan como un método de defensa de la misma manera que lo hace el zorrillo aunque le encanta comer frutas y miel el cabeza de mate puede ser un depredador voraz normalmente cazando animales pequeños como roedores, reptiles, aves e insectos pero también se los ha observado atacando animales hasta el doble de su tamaño ellos son tan hábiles en los árboles como lo son en el suelo usando sus garras afiladas para trepar rápidamente por los troncos y sus largas colas para mantener el equilibrio al cabeza de mate se lo conoce por muchos otros nombres como taira en inglés, tolomuco en costa rica, motete en honduras, irara en brasil o viejo de monte en méxico entre otros a pesar de que la mayoría de su cuerpo es de un color bien oscuro estos animales tienen un parche blanco en su pecho y este parche varía en su forma con cada individuo lo cual nos permite identificar a diferentes taira con facilidad que increíble fue poder haber visto al cabeza de mate comiendo tan cerca de nosotros pero si queremos ver más especies de mamíferos vamos a tener que esperar hasta que caiga la noche al caer de la noche el primer mamífero al llegar al comedero es el quincayú también conocido como el kusumo a pesar de que se parece el cruce entre un mono y un oso no es parente cercano de ninguno de los dos sino que pertenece a la familia de los prosiónidos que también incluye a los mapaches y a los cuatíes el quincayú es un animal principalmente frugívoro y también usan sus largas lenguas para lamer el néctar de las flores lo cual los hace polinizadores importantes en este ecosistema en cautiverio ellos normalmente viven alrededor de 25 años pero en ciertos casos pueden llegar a los 40 años estos animales tienen una cola prensil que les ayuda a agarrarse las ramas permitiéndoles moverse entre los árboles con facilidad pero el siguiente prosiónido al llegar al comedero es igual de hábil en los árboles aún sin tener una cola prensil el olingo del chocó este animal es superficialmente parecido al quincayú sin embargo no son relacionados cercanamente pero tan rápido como llegó el olingo desapareció por suerte no faltó mucho tiempo para que llegue otro miembro del género basarrision uno que es mucho más tímido el olinguito esta es la especie más pequeña de olingo su cuerpo sin la cola mide apenas 40 centímetros esta especie es tan críptica que solamente fue oficialmente identificada en el año 2013 y representa el primer mamífero de la orden carnívora en ser descrito en el hemisferio occidental en 35 años ellos son endémicos al bosque nubloso del ecuador y colombia y pueden vivir en zonas hasta 3000 metros sobre el nivel del mar más alto que cualquier otro lingo bueno ahora sí ya es el día siguiente y como pueden ver atrás mío ya se comieron todos los guineos ayer de noche entre los quincayú y los olinguitos y otros mamíferos que visitan esta zona sin duda fue una misión cumplida porque encontramos todas las especies que queríamos ver pero yo creo que ya es hora de seguir explorando el bosque nublado para que ver qué más animales podemos encontrar así que bueno muchachos hasta la próxima vamos a ver